Este frasco está dañado. ¿Lo ve? Se debe haber golpeado al sacarlo del almacén. A ponlo como muestra. ¿He dicho algo extraño? No, no. Que hace unos días me hubiera acusado de manazas y de haberlo roto. No, de verdad. Siento mucho la dureza con la que te he tratado. Ya está, ya está. Así ya lo hablamos y está aclarado. No, no. No lo pongas de muestra, quédatelo tú. ¿Lo dice en serio? ¿Puedes? ¡Qué maravilla! A mí me encantan todos los perfumes, pero este, este es mágico. Mágico. Es mágico. Mire, depende de la persona, puede notar más unos matices u otros. En ti resaltan los cítricos. ¿Mmm? ¿Mmm? En cambio, usted duele más dulce. Bueno, ¿qué tal? El día de su cumpleaños, ¿cómo ha ido? Imagino que habrá tenido una comida en condiciones con la familia. Bueno, todos andan siempre muy ocupados y tampoco soy muy de celebrar. Ay, qué pena. Debería ser un día muy especial. De esos que se celebra a lo grande y que se recuerda hasta el año siguiente. Quizá el año que viene. ¿Por qué tiene que esperar tanto? Si todavía le queda mucho día por delante. La verdad es que estaba pensando en si ir o no a un recital de ópera. Está muy bien. Muy elegante. Es que la Soprano es una vieja amiga de la familia y me envió dos entradas. El concierto es mañana, pero... Claro, tiene que ir. Sí o sí. No se lo piense. No, en esta ciudad no está muy bien visto que una mujer sola vaya a ciertos eventos. Es que no tiene que ir sola. Puede invitar a su padre o a su hermano Andrés, a Digna. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Te gustaría acompañarme? Sería mi manera de agradecerte el detalle que has tenido con el delantal. La verdad es que yo nunca he ido a la ópera. Entonces ni lo dudes. Fina, cuando uno escucha esas voces, se le mete a una... algo aquí dentro y... y no puede respirar. ¿Como cuando te enamoras? Algo así. Sí, sí. Mejor no comentarlo con el resto de trabajadoras. Descuide. No me gustaría que pensasen que hay un trato de favor. No, no, no. Descuide, descuide. Será nuestro secreto. No, no. 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 No.